hemos asistido durante el curso de la tarde pese a un mínimo a una sesión amable donde todo se ha votado por unanimidad uno se siente satisfecho cuando favorece a los sectores productivos los sectores del servicio cuando vota la ayuda a la citricultura cuando vota la emergencia del turismo cuando contribuye a la gobernabilidad con la ampliación del presupuesto pero luego se pasa en este momento a un tema donde yo había visualizado que el oficialismo había decidido de esto no se habla y en ese sentido el señor miembro informante mi amigo el señor Caserio no habló del tema que acaba de tratar el señor Parrilli que es el que ha ocupado tanto la Cámara de Diputados como nosotros ahora pero yo destaco la actitud del señor Parrilli Parrilli habla porque no comparto su visión de mentirosos, falaces, rapaces o lo que fuera en relación al resto de los senadores que simplemente tienen una argumentación distinta y pretenden hacerla valer con toda altura como lo hizo el señor miembro informante de nuestro interbloque al presentar un despacho de minoría que es el que yo votaba pero de aquello que no se habla senador, señor presidente y sé que reglamentariamente no debo hacer referencia pero lo hice para destacarlo en orden a que el señor Parrilli pone el pecho a cosas donde todos los demás se quedan callados vamos a proceder ahora a reformar la ley de solidaridad de diciembre ¿para qué? para hacerle justicia social a hoy el combustible que su potencialidad de reactivación productiva que la verdad nadie conoce atento su estado falencial y verdaderamente era un aspecto inaceptable entonces yo quiero preguntarle y usted lo dijo que lo vio en la pantalla ¿debe o no debe hoy el combustible que el señor Cristóbal López y el señor Fabián de Saúl en tanto que están personalizados y se le sigue adelante un proceso penal hoy radicado ante un tribunal oral federal esperando su juicio oral y si deben la cifra la dijo usted será la que dijo usted no hay problema pero que están esperando el juicio oral esto es sí están en esa etapa y en esa etapa hoy la ley penal tributaria impide que entren en una moratoria y acá se habló también de amnistías yo le digo lo siguiente señor presidente yo sí voto amnistías pero voto amnistías que reconozcan motivaciones políticas como también votaría indultos por razones de estado o por razones políticas lo que no voto es amnistías para delincuentes comunes y eso es verdaderamente lo que se pretende ahora más allá de los montos de las formas del relato fantasmagórico de uno u otro lado lo cierto es que están en una etapa como ya dije de juicio donde esto no se puede hacer pero sé también que el senador preopinante no es el defensor de Cristóbal López siempre debería verdaderamente cobrarle honorario y sé también que no es el defensor porque reconozco la astucia absoluta de la redacción de la norma del artículo 11 que modifica el artículo 16 de la ley de solidaridad sancionada en diciembre verdaderamente es un monumento a la viveza criolla pero es útil y que bien escrito que está prohíbe como precepto general aquellos que han sido condenados tienen condena firme en materia penal tributaria pero dentro del mismo entonces permite que ingresen Cristóbal López y Fabián de Sousa para liquidar en cómoda cuota la persecución penal que pesa sobre sus cabezas de verdad y es muy inteligente y en realidad como la cuestión es ¿se debe o no se debe impuestos? y esto nadie me lo puede discutir señor presidente señor senador al margen del monto esto es algo objetivo si se debe o no y por deber impuestos fueron condenados desde el Capone hasta Berlucón hasta Berlucón Silvio Berlucón ¿una interrupción? no no senador no después usted habla si no decirle que el único que no fue condenado por evadir impuestos por favor por favor no nos interrumpamos vamos en realidad no fue una interrupción sino que usted eh eh habló sin autorización de quién era pero vamos a perder más tiempo la única posibilidad entonces era cambiar la ley para zafar y justamente cambiando la ley esto deja de ser delito por mutación del principio administrativo es una maravilla del ingenio político italiano hasta que para desgracia de ese sistema político todo estalló por los aires con el mano punita y la desintegración del sistema de cinco partidos que se ponían de acuerdo dentro del régimen parlamentario nosotros no tenemos ese régimen pero el oficialismo posee mayorías que no precisan de acuerdos entonces qué mejor que nombre la seguridad social dentro de una extendida moratoria con la cual eh nadie puede discrepar cambiar eh la ley penal tributaria mediante la ley administrativa si debiendo y frente ya a un tribunal oral no tengo salida lo único que puedo probar es si pago o si no pago no hay otra posibilidad o si inicia un plan de pago y estoy al día en las cuotas entonces próximo a iniciarse el juicio lo único que quedaba como bien dije es ampliar este plazo cambiando la ley administrativa con la nuez del congreso y el oficialismo hoy va a derogar la ley penal tributaria no simplemente aquella ley con nombre y apellido como ya se ha dicho y esa derogación de la ley del tribunal tributario va a ser para todos porque se va a sancionar una ley más benigna de idéntico nivel y en adelante nadie podrá ser combinado a pagar antes de la elevación a juicio el interés fiscal general como prerrogativa del estado para conformar su tesoro ha sido y será herido de muerte ni bien el oficialismo apruebe este proyecto de mayoría como anticipé voto amnistías pero no voto amnistías para delitos comunes así vengan como fino gato encerrado dentro de un paquete de facilidades tributarias y yo con esto señor presidente que me está mirando hoy la justicia envío al senado de la nación una medida cautelar que no obtuvo el más mínimo recibo terminada la larguísima sesión el senado le devuelve a la justicia federal argentina el sobreseguimiento anticipado escrito por ley del señor Cristóbal López y del señor Fabián de Sosa adhiero entonces al dictamen de minoría que ya expresó el senador y votaré en contra el proyecto del monóvil gracias señor presidente gracias señor senador tiene la palabra el senador Alberto Beretilnek